Hoy, y quiero destacarlo, aprobamos el plan integral de apoyo a la familia. Se trata de un plan que presentará el ministro de Sanidad, Suntos Sociales e Igualdad, pero que han participado activamente todos los ministerios, además de las entidades del Movimiento Asociativo Familiar y el Consejo Estatal de ONGs de Acción Social. Ha sido posible gracias a un trabajo conjunto que incorpora la perspectiva de familia y los principios de actores que deben presidir esta política, especialmente en el área de empleo, vivienda, educación y protección social. Señalar, como cuestión más importante, que este plan de apoyo a la familia sigue la senda de apoyo a la maternidad que se adoptó con medidas como la de los 100 euros en el IRPF a las madres trabajadoras. En esta edición del plan integral de apoyo a la familia se recoge una medida similar, esta vez en el ámbito de la seguridad social, en el ámbito de las pensiones contributivas. De modo que, en el seno del Pacto de Toledo, trabajaremos para que las madres con dos o más hijos puedan ver mejorada su pensión contributiva en las prestaciones que reciban a la edad de su jubilación. Con eso, lo que se pretende es un apoyo a la maternidad y a la natalidad, no solo como hace el IRPF durante el momento de la crianza, por llamarlo de alguna manera, durante los primeros años de riesgo, sino una aportación. Se entiende que la tenencia es una aportación al sistema, por tanto, también al sistema de seguridad social que queremos que se vea recompensado en el momento en que se accede a la jubilación. Como datos del cheque de madres trabajadoras, las deducciones por maternidad, les daré el último dato, en el IRPF de 2013 ascendió a 880.305 personas, un importe de 850 millones de euros. Y en el 2014, los datos de los contribuyentes es que superan los 625.000.